Hoy le toca el turno a la cocina. Vamos a hacer este cubiertero con este que es de Adaglio. Le vamos a dar dos manos de pintura blanca de Eku y vamos a barnizar. Una vez listo todo, vamos a utilizar líquido de sublimar 70% y 30% de agua. Pasamos donde vamos a sublimar y dejamos secar. Vamos a usar de este stencil de Sweetar Láser la palabra Kitchen en color café. Fíjense lo bonito que queda. Ahora sí, de esta lámina de sublimar de Eku voy a utilizar los cubiertos para el centro y para estos costaditos que no me entran los voy a poner acá. Así que ponemos líquido de sublimar y dejamos secar muy muy bien. Ahora sí, ponemos los dibujos de cara a la madera y planchamos. Una vez que se nos está secando, sacamos, fíjense, queda súper bien adherido. Avegentamos un poquito alrededor y protegemos todo el trabajo. Y miren qué bonito nos quedó este cubiertero. Gracias.